Hola chicos, bienvenidos a saltando la dieta Hoy vamos a preparar unos pimientos rojos rellenos de carne picada al horno Si os gusta, quedaros a verlo Para preparar esta receta para 4 personas vamos a usar Aceite de oliva Tomate frito 4 pimientos rojos grandes Sal y pimienta al horno Al gusto 1 vaso de vino blanco 400 gr de carne picada de mezcla 40 gr de pimiento rojo y 40 de pimiento verde Y una cebolla Empezaremos cortando la cebolla en daditos pequeños Después cortaremos los 40 gr de pimiento rojo Y los 40 gr de pimiento verde Yo no lo he hecho, pero también podéis pelar y cortar un ajo en trozos pequeños Cada uno según sus gustos Cuando tengamos las verduras ya cortadas, en una sartén echamos aceite Y cuando el aceite esté bien caliente y cuando el aceite esté bien caliente echamos las verduras Y con el fuego más bien medio bajo las dejamos hacerse poco a poco, removiendo de vez en cuando Cuando lleven 2 o 3 minutos en la sartén echamos la sal al gusto y las dejamos que se vayan haciendo Mientras tanto vamos a ir limpiando los pimientos que vamos a rellenar Les hacemos un corte por la parte del rabito Haciendo así una tapa para el pimiento Y después lo vaciamos por dentro La tapa que le cortamos no vamos a tirarla Pues nos servirá para coronar con ella el pimiento cuando ya esté relleno Y que quede mucho más vistoso Vamos a hacer lo mismo con los otros 3 pimientos Cuando hayan pasado más o menos 10 minutos desde que le echamos la sal a las verduras Vamos a ir agregando a la sartén la carne picada Y la revolvemos bien para incorporarla con las verduras Echamos la pimienta también al gusto Y vamos dejando la carne que se vaya haciendo revolviendo de vez en cuando Cuando veamos que empieza a quitarse casi por completo el color rojizo de la carne Incorporamos el medio vaso de vino Y cuando haya reducido bastante Que será aproximadamente en 4 minutos Echamos el tomate frito Cuando echemos el tomate Rectificamos en sal si fuera necesario Y dejamos hacerse la carne con el tomate Otros 3 o 4 minutos Y después apagamos el fuego Rellenamos los 4 pimientos con la mezcla Y cuando los terminemos de rellenar Les ponemos a cada uno la tapa que le habíamos cortado Y los podemos dejar de pie Si son lo suficientemente estables para no caerse O tumbados Si queremos que el pimiento los quede del todo cocido en el horno Es mejor que los tumbemos para que no se desmoronen Pero si los queremos más tirando a durillos Podemos dejarlos de pie Si los queréis de pie pero no se sostienen Podéis probar hacerles unos pequeños cortes por abajo Con cuidado de que la mezcla no se salga Los metemos en el horno previamente calentado a 200 grados Y los dejaremos hasta que se hagan En el punto que más nos guste que queden Si queréis como yo Que estén bien cocidos Aproximadamente los tendremos en el horno 20-25 minutos Pero depende mucho del horno que tengamos Ya están listos para comer Acompañados de patatas o una buena ensalada Espero que los disfrutéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!